A mí también me preocupaba que mis hijos tuvieran granos. ¿Qué tratamiento les di? Asepsia. Al ser ingerido, logra controlar la segregación de grasa, desinflamar los brotes y prevenir la formación de bacterias causantes del acné. Para que yo recomiende un tratamiento a mis pacientes y a mis hijos, tiene que ser asepsia. Deventa en Sanborns. Genoma Love.